por algo me llaman la leyenda joder soy su leyenda recibido preparados para la secuencia del lanzamiento a la verga un power ranger qué va a hacer cara que si ni que no empezamos el evento aún y ya estamos en el evento a nuestros puestos hostia qué guapos 5 4 3 2 1 pero yo creo que tu ordenador va a explotar lo sabéis el 2.0 por ahí estoy ahora mismo sistema de armas preparado despejad las rocas del camino con el con el rayo con el rayo los que te salen tienes que hacer un solo es lanzacollas Alec tiene colisión Preparaos para maniobras de evasión Vamos allá Qué guapo, chaval Es demasiado guapo, 100% No miento Llegamos a la isla de Fortnite Preparaos para la entrada Vamos Tengo miedo Estoy rayadísimo, estoy nerviosísimo Va directo al punto cero El mecha va directo al punto cero Al colisionador Al laberón, Power Wrecker Momento histórico en Fortnite No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador Despejad el camino y os guiaré hasta allí Oye, leyenda Pensaba que te encargabas tú Sí, sí, nada de lo que no podamos encargarnos En cuanto sepamos cómo hacerlo Nos encargamos Eso mismo Vale, fin, una de lo que no me ha levantado Ay, mi madre Ah no Aquí abajo Los saques, los saques Auxia Al laberón, Power Wrecker Eso es Buena, buena, buena Somos los mejores Ay, abajo Cago en todo Ataque con láser a las 10 Preparaos para impacto ¿Qué coño? Activad el rompecorazones Un golpe perfecto Al laberón, a favor Aminante erradicales Cuidado hasta Vale, buena Eliminad esos visiles Están entrando demasiados Paradigma, contesta ¿Me recibes? Te recibo Nos han derribado Todos los sistemas están dañados No iremos a ninguna parte Si no los reparamos Tranquilo Sé quién se puede encargar Es el momento de lucirte con ti ¿Qué coño? ¡Banano! ¡Banani! ¿Dónde te sentaste? ¡Banani! ¡No! ¡Vas a morir de ahí! ¿Qué coño? Activad el sistema De recuperación de emergencia ¿Qué coño? No me creo que esté funcionando ¡Banano es la leche! ¡Cae! ¡A la mierda eso! ¡Hemos recuperado la conexión! Vale Intentando El colisionador se recarga ¡Vamos! Es que a eso voy Muy bien Oye a los capes Ese Los brutos son lo míos ¡Eliminadlos! ¡Qué tal de hecho! Vale ¿Cuántos tanques tienen? ¡Madre santa! ¡Hemos eliminado los escudos! ¡El colisionador es vulnerable! ¡Vamos de camino! ¡Ay! ¡Santa vida! ¡No! ¡No! ¡La espada no puede ser! ¡No puede ser! ¡Activada! ¡Ay! ¡Nada! ¡Van la virga! ¡La espada! ¡No puede ser! ¡Dejadme los dirigibles! ¡Centraos en las tropas terrestres! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Váyase a la mierda! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Hemos eliminado a todas las tropas enemigas! ¡Es nuestra ocasión! ¡Activad el impacto de Honja! ¡Ay santa virgen! ¡Qué susto! ¡Ve! ¡Tú! ¡Aguantad! ¡Salid! ¡Salid! ¡Rápido! ¿Qué coño? ¿Qué? Que... No creo que no aguantaba antes... ¿Puedes oírme? ¿Hay alguien herido? Venga, vamos en pie, vamos. A Slow no le hace ninguna gracia vernos aquí. ¡Te veo, Jones! ¡Ay! ¡Y tiene un bloque, así que... ¡Vayámonos! ¡Agachaos y seguidme! ¡Agachad! ¡Nos disparan! ¡Hombre, no! ¡Si querés no nos paramos! ¡No te voy a jodidme para siempre, Jones! ¡Cuando más con la fortuna! ¡Ahora sí no nos matan, tranquilos, eh! ¡Tenemos vida infinita! ¡O si no es muy aburrido esto! ¡No se pierda! ¡No se pierda! ¡No se pierda! ¡No me pierda! ¡Pero el agua que está marcado! ¡Hala, mierda! ¡Si el punto cero llega a los cristales en lo alto del colisionador! ¡Se acabó todo! El punto cero está cambiando de realidad. Mantened las distancias a menos que queráis acabar donde sea eso. ¡Demárchala! ¡Lo sabía! ¡Y el de no se va a dar y hasta que viviremos con más de las amigas! ¡Pelenadlos! ¡Aire! ¡Listo! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Trabajo en equipo! ¡Chocas lo pico! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vale, ahora aquí va... El Star Wars 2.0, ¿eh, Ander? ¡Centro por ciento y en aumento! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ah, que último acarabino! ¡No sabes! ¡Sí! ¿Es verdad? ¡Tenemos buenas infinitas! ¡Eso no sería un poco raro que estés aquí! ¡Ah, pero no te dios! ¡Por fin puedo terminar lo que me queréis! ¡Si te recargas y te mueres! ¡Conexión recuperada! ¡Recibido! ¡Jones conseguimos algo de tiempo! ¡Espera, espera, espera! ¡A la verga! ¡No dispares! ¡Eh, eh! ¡Un chiste a la ciudad de acá! ¡Slow! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Siempre tan dramático! ¿Tus últimas palabras, Jones? ¿Y las tuyas? ¡Cuidado! ¡Qué ídolo! ¡Vengo a echarle una mano! ¡Hola de nuevo, Paranigma! ¡Qué épico para su ídolo! ¡Mierda, mierda! ¡Eh! ¿Quién es esa? El punto cero está centrado en Genou. Es nuestra mejor opción para encontrarlo. ¡Vamos! ¡A la mierda, pavo! Ahora todo depende de vosotros. No nos queda mucho tiempo. De esos cristales harán explotar el punto cero. ¡Destruidlos! ¡Ah, pues vete un poco más rápido, hijo! ¡Ah, eso! ¡El punto cero está hacia el máximo! ¡Queda uno! ¡Eso es! ¡Lo conseguimos! ¡Eh! ¡Un taladro ahí! ¡Descuidados, cubro! ¡Hala verga, un Power Ranger! ¿Ahora qué va a pasar? ¿Continuará? ¡Qué épico ha estado! ¡Eh! ¡El Jones automáticamente! ¡Superman! ¡Salsita, compás! ¡Eh! ¡Que se ha bugueo! ¡Y ahora continuará! ¡A que ahora pone, continuará! ¡Cien por cien! ¡Sí! ¡Porque se han quitado lo de hablar! ¡Sí, va a haber eso! ¡Continuará! ¡Continuará! ¡Mira, continuará! ¡Me cago en todo! ¡Me violan! ¡Vale, ¿y ahora yo cómo salgo de aquí? ¡Cago en todo! ¡Ostia, qué musiquita! ¡Ah, la cancioncita me usan! ¡XD! ¡Es que me da... ¡Me da rabia cuando ponen continuará! ¡Ya! ¡Por lo menos un mini teaser, ¿no? ¡Nos podían mandar! ¡Eh! ¡Creo que sí, es un mini teaser! ¡Nora, muchas gracias por su... ¡Por su... ¡Por su... ¡Agradezco! ¡Bueno! ¡Me he dado que... ¡Ale! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!